Me acompaña, vamos a hacer un mousse ligero de atún, una receta que está en mi libro por cierto y también en los mini recetarios, pero que hace rato que no compartía y me encanta. No tengo horno, la versión original lleva 35 minutos al horno o al baño María en horno. Yo ya tengo el agua hirviendo para el baño de María hoy y vamos a hacer un buen baño de María con este mousse y el atún. Y a ver, siempre se sofría la cebollita, el ají dulce, el pimentón, vamos a sofreír ajo porro también y vamos a sofreír un toque de cebolleta, que fue la cosa. Esta vez no lo voy a sofreír, le voy a decir por qué, bueno, porque le quiero bajar a esa grasa de sofreír, ojo, no es malo, y porque no tengo tiempo básicamente, quiero que sea rápido. Llevamos 5 huevos, uno entero y uno, y los otros 4, la clara de huevo. Les decía que la idea es sofreír primero todos los ingredientes, aquí les voy a colocar todos, vayan copiando. Sofreímos y después va a tu procesador con el atún, con toda la mezcla. Esto lleva 3 cucharadas de mostaza, por cierto. Atún en agua o atún en aceite, entonces lo que haces es que utilizas este propio aceite para el sofrito o este propio aceite, hoy que no lo voy a sofreír porque no tengo tiempo, para la mezcla, ¿ok? No tiene ningún problema, solo no le añadas más aceite. Te vas a colocar las 2 latas de atún, todo esto lo vamos a llevar al procesador. Acuerden que lo vamos a hacer al baño María y vamos a colocarle salsa de sobra, 2 cucharas, vamos a colocarles de mostaza, 2 cucharas y vamos a colocarle 3 de linaza molida y vamos a colocarles un toque de semillas de girasol. ¿Por qué? Bueno, porque quiero potenciar la salud en cada uno de ustedes y ese mousse va a quedar delicioso. Miren, por cierto, comer ajo todos los días, yo le estoy colocando el ajo negro, que lo consigo tan fácil acá en España. Comer ajo todos los días, sea su frito, sea en todas tus comidas, en los jugos verdes. Acá le estoy colocando la mezcla del mousse de atún. Es un pasaporte a una vida más sana, más larga, ideal para los huesos, para el corazón. El ajo es vida. Y les invito a buscar salsa de sobra sin gluten y baja en sal, para que sea mucho más saludable y sobre todo protegiendo mis celíacos o aquellos intolerantes al gluten. Entonces, ya saben, van a ponerles a nariz, un aceitico de oliva y un toque de linaza, no harina. Ustedes van a narizar su envase, van a tenerlo listo. Y va al baño de María. Y esto va ya al procesador. Y ya les voy a mostrar. Aquí voy entonces, con spray de aceite de oliva, enharinar con linaza molida, tu molde, para llevar al baño de María. Para que calienten el horno y son 40 a 45 minutos. Aquí está mi mezcla, ya licuada. Espero no ser un desastre aquí delante de ustedes en mi cocina, que me encanta traernos. Miren que está ricura. Para este mousse saludable, sin harina, sin gluten, sin grasas. Y va a ir al... Miren que rico. Miren la textura. Ahorita terminó de sacar. Miren la textura. Los llevo al horno, pero no al horno. Al baño de María. Ya les muestro. Es como un té, ya está listo. Después de 35 minutos, al baño de María. Vamos a dejar de enfriar. Después de enfriar, entonces volteamos y colocamos en la bandeja. La versión hecha al baño de María sin horno. Ya les muestro. Y a la hora que llegues, no importa cuándo, miren. Miren esta ricura. Esto es un mousse. Delicioso. En mi casa, sin remordimientos, sin harina. Mmm. ¡Suscríbete al canal!